Bueno, ya estamos de regreso, finalmente ya me quedé solo en la entrevista, pero es un gusto recibir aquí a Luisa Ramírez Mancera, escritora y además en otras actividades ahora, Luisa, como el coaching personal. Así es. Ahorita me platicas un poco qué es eso. Claro que sí. No nada más ahora, porque en otras actividades ahora, desde hace mucho me dedico a esto. No, ahora vienes a zona franca con ese tema, porque antes habías venido para hablar de tu libro. Exacto, exacto. Sientaste en la feria de libros y que entiendo que con buena recepción, ¿no? Muy bien. Me fue muy bien, sí. Gracias. Un libro objeto de poesía. Sí, arte objeto que le llaman ahora, ¿no? De poesía que me fue muy bien, la verdad. Pero platicame esto, estás organizando un taller que se llama El pensamiento en el lugar adecuado. Sí, bueno, este es como… Vaya título, ¿no? Sí, vaya título, pero define nuestra vida prácticamente. Donde tenemos puesto nuestro pensamiento, estamos creando nuestras experiencias de vida todo el tiempo, ¿no? Me dedico a asesoría y capacitación en temas de desarrollo humano, Arnoldo, desde hace muchísimos años. Y constantemente estoy dando talleres que tienen que ver con un trabajo de mucho más de nuestro mundo interior que de nuestro mundo exterior, porque el mundo exterior, a final de cuentas, es un resultado de cómo andamos por dentro. Entonces, generalmente tratamos de resolver las cosas a nivel exterior, no me gusta este trabajo, problemas de salud, cambio de medicina, en fin, como que todo… Y nunca estamos como muy atentos a resolver las causas. Entonces, nuestros cambios, nuestras transformaciones en nuestro mundo exterior, pues resultan muy a corto plazo, como muy efímeras. Nos dura poquito el gusto, ¿no? En cambio, cuando de verdad trabajamos con nuestro mundo interior, que es lo que le da forma al mundo exterior, entonces, pues nuestros logros, nuestros alcances y nuestras transformaciones son mucho más duraderas, mucho más a largo plazo. A ver, te hago preguntas de cosas, como que vivimos un auge de este tipo de cuestiones, que la gente anda perdida o no sabe por qué le pasan ciertas cosas y lo vemos en venta de libros de autoayuda, auge de psicoanalistas, psicólogos, coachings personales, etc. ¿Qué pasa un poco con nuestra civilización? ¿Qué teníamos antes que esto no era tan usual? ¿O qué cambio estamos viviendo que estamos tan perdidos? ¿Cómo lo interpretas un poco? Pues yo, mi interpretación es que tenemos una pésima interpretación de la realidad. Antes teníamos ciertos basamentos, como era la religión, el Estado, etc., que nos mantenían entre cuatro paredes y hoy esta libertad es la que nos ha perdido. No, no es lo que yo pienso. Lo que yo creo es que hemos estado desde hace muchísimo tiempo viviendo un condicionamiento. Estamos condicionados por la cultura y por cultura entender todo lo que viene de afuera. Y estos aprendizajes, este condicionamiento, pues obedece a intereses muy particulares, de gentes muy particulares y de grupos muy particulares y no obedece a una verdadera realización y evolución del ser humano. Pero como no nos damos cuenta, es una falta de conciencia absoluta para mí. El tema tiene que ver con falta de conciencia. Como no nos damos cuenta, seguimos en automático todos estos patrones y todas estas condiciones establecidas por generaciones y generaciones. Pero esto nos tiene insatisfechos. Totalmente insatisfechos. Si funcionara, pues no estaríamos buscando todo esto que estamos buscando ahora. Ahora, ¿debe haber un primer paso en la gente que busca ayuda o que busca, no sé, reflejarse en otras cosas, una reflexividad? Porque si no te das cuenta, ahí sigues, ¿no? En la enajenación. Yo creo que, tristemente creo, y como en mi vida personal y en mi vida profesional, esta es mi experiencia, que el primer paso que nos hace como, el primer golpe, ¿no?, que nos hace así como detonar y decir, a ver, algo, algo está mal, son experiencias o situaciones dolorosas, ¿no? Tremenda insatisfacción con tu vida o algún evento específico, fuerte, que te impacta y que de pronto te rebasa y no sabes cómo manejarlo. Bueno, y entonces ahora sí vamos al taller, el taller del pensamiento en el lugar adecuado. ¿De qué va a tratar esto? ¿Cómo explicaría si alguien te lo pregunta? ¿De qué me va a servir, por ejemplo? Bueno, el pensamiento en el lugar adecuado. Estoy hablando de un taller que nada más aquí es de dos horas. Vamos a mostrarle un poco la imagen de lo que tienes. Es un taller de dos horas, que en realidad, pues es una mini probadita para la importancia del tema, ¿no? En realidad, bueno, pretende ser como abrir la puerta para que la gente empiece como a interesarse en este tema. Porque dos horas no es nada para la cantidad de información y la importancia de la información. Pero digamos es abrir la puerta para de ahí arrancar, ¿no? Nuestro pensamiento pertenece o corresponde a esta parte del mundo interior del que yo te estaba hablando. Entonces, tenemos una bola de pensamientos todo el tiempo de los cuales no somos conscientes y que en general están totalmente desalineados con lo que en verdad queremos en nuestra vida. Es decir, no va. Tenemos una bola de anhelos y de deseos que están en un lado y nuestros pensamientos correspondientes a esos anhelos y deseos y planes y proyectos van para el otro. Y en dos horas alguien puede precatarse de esto. ¿Cómo? En dos horas alguien podría precatarse de esto. Yo creo que en dos horas sí tengo la facilidad ahora, ¿no? Con la experiencia y todo, de que la gente se concientice de ese tema. ¿Cómo trabajarlo y resolverlo? No, no. Pero lo primero es hacerte consciente, ¿no? Entonces, ya te haces consciente y entonces empiezas a buscar, ¿no? Digamos, en términos de marketing le darías una probada a la gente para que luego prosiga con otras actividades. Claro, y puede ser conmigo o puede ser con quien sea. O sea, al final mi intención es empezar a crear conciencia de estas cosas, porque si no seguimos viviendo totalmente en automático, ¿no? Claro que es una invitación a que vayan a los talleres conmigo, pero como tú dices, hay una moda de estas cosas, hay muchísima oferta y hay cosas muy buenas. Que sepan elegir nada más, ¿no? Muy bien. Pero sí sería una probada. ¿Qué pasaría en estas dos horas? Digo, sin que nos adelantes por completo todo, pero ¿cómo entraría la gente y cómo saldría? Yo, mi experiencia es que de mis talleres salen como en una especie de caos reflexivo. La gente se queda como en un caos reflexivo que me gusta muchísimo. Para mí es una respuesta muy positiva a lo que yo quiero lograr, porque se dan cuenta de un montón de cosas, no se alcanzan a asimilar en ese momento, entonces se van como con la mente echada a andar, ¿no? Pero a todo lo que da, mil revoluciones, entonces empiezan después a aterrizar poco a poco las cosas. Yo les doy además en mis talleres información importante, pero sobre todo les doy recursos para poder aplicar esa información. O sea, te estoy diciendo esto, esto es importante que lo hagas. Y yo te digo cómo lo he hecho yo y cómo me ha funcionado a mí. Y les doy cosas muy prácticas para que no se queden teorías, ¿sabes? O sea, para que la información de veras se convierta en conocimiento. El hecho de que sea colectivo funciona. Por ejemplo, si alguien tiene problemas personales, si alguien los tiene laborales, si alguien los tiene familiares, etcétera, ¿combina todo eso? Sí, se puede combinar perfecto. Y además la gente ya, una vez que entra esto y que de veras entra, es difícil que pueda echar marcha atrás. Y entonces ya, un poquito, conforme vas avanzando y haciendo cada vez más conciencia, cada quien va buscando como sus propios caminos. Y a algunas personas les funcionarán los talleres, a otras el coaching personal, a otras los retiros, a otras... Cada quien va encontrando como sus medios y sus técnicas, pero yo creo que sí, sí funciona muy bien a nivel grupal. Tengo muchísimos años haciéndolo, ¿no? Bueno, y entonces los detalles y las fechas. Este es el que empieza este jueves, que se llama Una Agenda a la Medida, que es un taller sobre administración del tiempo. Administrar el tiempo es administrar nuestra vida. De ahí no sales con caos, ¿no? Este es un tema más práctico, ¿no? Es muy práctico, pero al final de cuentas tiene que ver. También no, porque movilizar mi agenda, nada más a nivel agenda, y tener una agenda que me están diciendo cómo hacerla, también resultaría hacer nada más un cambio en mi mundo exterior. Si yo no logro hacer ese cambio en mi mundo interior, mi agenda me va a funcionar una semana, un mes, si me va muy bien, tres meses, ¿no? En cambio, si logro hacer los cambios desde adentro, porque administrar el tiempo es administrar tu vida. Nuestra vida, pues es tiempo. No hay nada de lo que sucede aquí que pueda sustraerse del tiempo. El tiempo es la medida del cambio. Y existe, pues en base a esto. Si no, no existiría, ¿no? ¿Esto cuánto lo impartes? Empieza este jueves, son cuatro jueves, de 9 a 11 en la mañana. Hay ejercicios muy prácticos para ver todo esto. Pero entonces, son dos horas a lo largo de cuatro semanas. Dos horas durante cuatro semanas este. El otro, el del pensamiento adecuado, es el miércoles 29, nada más dos horas. Esa es de una sola sesión. Pero esta es de cuatro sesiones. ¿Costos a la gente que se interesa? Súper baratos. Estoy en un vínculo con la Fundación Proempleo, que es una fundación maravillosa también que tiene programas para emprendedores. Y entonces, bueno, manejo unos precios muy accesibles que van de acuerdo a la Fundación, ¿no? Entonces, para gente que ha ido a Proempleo y ha tomado el programa de Proempleo, este de una agenda a la medida, que es un taller de ocho horas, cuesta 200 pesos, o sea, 50 pesos la sesión, para los que han pasado por Proempleo. Y los que no, 400 pesos, gente externa. Y el otro, que es nada más de una sesión, es 50 pesos para los que han egresado de la Fundación y 100 pesos para los externos. ¿Dónde se pueden registrar e inscribir? ¿Ahí mismo o antes? En la página de Facebook de Doble Luna o en el correo electrónico doblelunadh.gmail.com o en el 477-724-0562. ¿Directo contigo? Conmigo directamente. ¿No en Proempleo? No en Proempleo. Esas son las instalaciones de Proempleo, pero todo es conmigo, yo lo estoy gestionando. ¿724? 0562, ese es el móvil. Perfecto. ¿Cupo para cuántas personas? 30. Entonces también hay que… Y tengo ya bastante gente inscrita, entonces bueno, estaría padre que sí se apuntaran. Les va a gustar muchísimo. Yo le preguntaba a Luisa Ramírez, ya no tiene que ver con esto, o sí tiene que ver, que cómo compagina o cómo se unen su actividad como poeta y esto de ayudar a las personas a encontrar cosas, ¿no? Pues sí se compagina mucho, fíjate que la poesía sale del mundo interior, de este mundo interior que yo te hablo. Nuestro mundo interior tiene como tres dimensiones, que es la espiritual, la mental y la emocional. Y pues la poesía nace de esas tres. ¿Estás escribiendo otra cosa? Otro día platicamos de eso. Otro día platicamos de eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Luisa Ramírez Mancera. Ya tiene usted todos los datos sobre el tema de estos talleres de desarrollo humano. Son dos, Administración del Tiempo y el de… El pensamiento en el lugar adecuado. En el lugar adecuado. Son los de julio esos. Estás muy activa con estas cosas. Sí, muy activa. Bueno, te esperamos otro día. Claro que sí. Claro que sí. Gracias a ti, Arnoldo. Muchas gracias. Vamos a una pausa.